¡Suscríbete al canal! ¡Echa pañá que te traigo mi tambora! ¡Ese ritmo suave que no te hace y te enamora! ¡Echa pañá que te traigo mi tambora! ¡Ese ritmo suave que no te hace y te enamora! Y dice así... La plena de Puerto Rico, merengue dominicano Y yo te traigo mi tambora con sabor venezolano La plena de Puerto Rico, merengue dominicano Y yo te traigo mi tambora con sabor venezolano ¡Echa pañá que te traigo mi tambora! ¡Escúchalo ahora! ¡Ese ritmo suave que no te hace y te enamora! ¡Echa pañá que te traigo mi tambora! ¡Ese ritmo suave que no te hace y te enamora! Y el otro olorcito que dice así... ¡Ese ritmo suave que no te hace y te enamora! Te traigo a ti bailador, este golpe de tambora Seguro que te enamoras cuando repica el tambor Te traigo a ti bailador, este golpe de tambora Seguro que te enamoras cuando repico mi tambor ¡Echa pañá que te traigo mi tambora! ¡Escúchalo ahora! ¡Ese ritmo suave que no te hace y te enamora! ¡Echa pañá que te traigo mi tambora! ¡Ese ritmo suave que no te hace y te enamora! ¡Ese ritmo suave que no te hace y te enamora! ¡Morao! ¡Sabrosito! Más morao que amarillo Más amarillo que morao, que morao ¡Salta perico! Y que morao, salta perico Te traigo a ti, baileador, al sol de parro y tambora, para que lo goces ahora, al sol de parro y tambora, para que hay boquí, se te dice así, al sol de parro y tambora, para que lo baile, para que lo goces aquí. Al sol de parro y tambora, para que lo goces ahora, al sol de parro y tambora, para que lo goces ahora, 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 para que